Pues esta tarde, esta tarde nos enteramos del sensible fallecimiento de un ícono de la radio en nuestra ciudad, del gran Polo Álvarez Hipólito Álvarez Guajardo, tenía 80 años de edad, unos cuantos días de hospitalización y desafortunadamente pierde la batalla la tarde del día de hoy, apenas hace unos días estaba frente a los micrófonos que fueron su pasión durante 55 años, tenía 80 años de edad de los cuales 55 estuvo entregado a la comunicación, pasó por los principales grupos y estaciones de radio de nuestra ciudad y siempre lo recordaremos con esa voz privilegiada, con ese gran conocimiento por el género de música que él dominaba, el rock, la biblia del rock, se le conocía a Polo Álvarez y pues por su gran calidad humana. Descanse en paz. La tarde de este viernes falleció a los 80 años de edad víctima de un paro cardíaco el locutor Polo Álvarez. Un 26 de junio de 1954 inició su carrera en el mundo radiofónico como operador de audio, además trabajó en medios impresos y de televisión, así como maestro de locución en diversos planteles educativos de nuestra localidad. Precisamente al llegar a esto fue darle información a la gente porque vengo de una generación que nadie nos informaba nada, las noticias llegaban tarde, entonces fue mi preocupación de dar a los radioescuchas información precisamente de los intérpretes que estaban pegando. Se mantuvo en el gusto del público que día a día sintonizaba sus programas en diferentes frecuencias radiales como en Estereo Rey 91.7 y 90.1, reflejando día a día su pasión por la música y los micrófonos. Es algo que te tienes que entregar definitivamente y como te decía, sientes la obligación de estar actualizado y eso pues ayuda mucho a estar al día precisamente y estar en contacto con esto y que también los demás reconozcan que no nada más es una pose, sino que es algo que traemos de raíz. Ahora, el cielo tiene voz al aire deleitando los oídos con el género musical que nunca envejece, el rock. Y recuerden, no hay rockero viejo, el único rockero viejo es aquel que ya murió. Descanse en paz. Amat Cantú, Televisa Espectáculos. Y le damos el pésame a su esposa Nelly Huitrón, así como también a su hija Nelly Álvarez y demás familiares. Descanse en paz. El queridísimo, el buen amigo, Polo Álvarez.